¿Qué pasa equipo? Estamos un día más en el canal de Batman Science. Hoy os traigo un vídeo que está relacionado con la lucha que hay en el entrenamiento de la hipertrofia, la pequeña guerra que tenemos entre el volumen y la intensidad. Entonces, ya sabéis que yo soy una persona que ha hecho unos cuantos vídeos sobre el volumen de entrenamiento y la importancia que tiene este en las ganancias de masa muscular, pero sabemos que la intensidad y el grado de esfuerzo es crucial y que es el principio básico. Tenemos que ir al gimnasio y entrenar muy fuerte. Bueno, hay dos corrientes principales de entrenamiento. Unas que abogan por aumentar el volumen de entrenamiento, teniendo en cuenta que la intensidad tiene que ser alto, pero aumentar el volumen de entrenamiento como variable principal. Y hay otra corriente que aboga por mantener un volumen de entrenamiento bajo, pero el grado de esfuerzo que sea máximo y que sea muy, muy, muy alto. Entonces, vamos a ver esta segunda corriente qué cosas positivas puede tener, qué cosas negativas puede llegar a tener, pero qué principios comparte con la otra corriente de entrenamiento. Y viendo esto, veremos si puede ser interesante o no realizar un entrenamiento de muy alta intensidad y bajo volumen. Estos sistemas de entrenamiento de muy alta intensidad no son de ahora. De hecho, el típico sistema Heavy Duty de Mike Mentor, Dorian Yates, que popularizaron en ese momento y que hoy en día siguen haciendo, son de hace unas cuantas décadas. Lo que quiere decir que hoy en día se siguen manteniendo porque dan buenos resultados y tenemos a gente que se está posicionando muy a favor de este tipo de sistemas. Luego tenemos el sistema Dog Crab de Dante Trudel, que también se ha hecho muy famoso y que mucha gente lo sigue, que se basa en ciertos principios muy parecidos a los de la Heavy Duty. Estos sistemas de entrenamiento de muy alta intensidad se basan en lo siguiente. No meter un volumen de entrenamiento residual y que cada serie sea de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que el volumen de entrenamiento es una variable que produce mucha fatiga. Entonces, si metemos volumen de entrenamiento que no es de calidad, al final lo que vamos a conseguir es mucha fatiga, pero no estímulo para crecer. Por lo tanto, estos sistemas de alto entrenamiento lo que hacen es mantener un volumen de entrenamiento medio-bajo y que cada serie que se haga sea de una calidad extrema y que se pueda sacar el máximo estímulo posible. A la vez que esto, se utilizan técnicas de entrenamiento de alta intensidad como, por ejemplo, la Rest Pause que expliqué en un vídeo aquí en mi canal de YouTube. Que básicamente lo que se consigue con este método, con este tipo de métodos de entrenamiento es que el grado de esfuerzo sea muy alto, que la intensidad del entrenamiento sea muy alta y que cada repetición que metamos sean repeticiones de calidad. Normalmente, este tipo de sistemas de entrenamiento hacen que la frecuencia de entrenamiento semanal sea un poco más baja. Frecuencia de entrenamiento en cuanto a cuántos días a la semana vamos a entrenar. Porque al final necesitamos recuperarnos de toda la intensidad que estamos metiendo. Luego también se suelen caracterizar por meter en sesiones de entrenamiento muchos ejercicios multiarticulares. Es verdad que estos sistemas de entrenamiento, o sea, lo que estoy diciendo son cosas muy generalizadas pero luego en cada sistema de entrenamiento se puede ir jugando con estas pequeñas variables y crear rutinas de entrenamiento totalmente diferentes entre sí y se basan en la alta intensidad. Pero normalmente estas suelen ser las generalidades. Para hacer una comparación práctica, estos sistemas de entrenamiento suelen tirar o se suelen caracterizar por realizar de 6 a 12 series por grupo muscular a la semana. Cuando veíamos que las recomendaciones suelen ir entre 10 y 20, 25 series por grupo muscular a la semana. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que si metemos más series de entrenamiento el grado de esfuerzo seguramente en cada serie no será tan alto. Si metemos menos series de entrenamiento el grado de esfuerzo tiene que ser más alto. Para realizar este número de series por grupo muscular que se comentaban se suelen hacer entre 1 y 2 series por ejercicio. Pero estas series, como decíamos al principio, son muy intensas, con un grado de esfuerzo muy alto. Se suelen hacer series previas de aproximación o de calentamiento hasta llegar a las efectivas. En cada serie el tiempo, la cadencia suele ser muy controlada para sentir muy bien la musculatura que estamos trabajando y la técnica suele ser impoluta. O sea, cuando se busca un fallo, se busca un fallo sin que la técnica haya fallado. Un fallo en la propia contracción muscular y cuando tengamos ejercicios como puede ser un peso muerto rumano en el que la técnica ya está fallando, entonces va fuera. Es interesante esas series de aproximación porque te están preparando para esta serie súper intensa. Entonces, se meten tan pocas series porque no se podrían hacer más manteniendo esta intensidad tan alta. Y entonces lo que se hace es cambiar de ejercicio. Normalmente, como se suele llegar a una fatiga bastante alta, en una misma sesión se suelen trabajar diferentes grupos musculares. Aunque, como os comentaba, también tenemos diferentes variantes en los que, por ejemplo, se hace una sesión de pierna y se hacen varios ejercicios para variar el ángulo, variar zonas de la musculatura que está trabajando, etc. Todo esto se basa en lo que hablábamos de las repeticiones efectivas. Al final, lo que interesa es sacar repeticiones de muy alta calidad dentro de una serie. Y al final, cuando aumentábamos el volumen de entrenamiento, hacíamos lo mismo, era añadir repeticiones efectivas. Lo único que aquí, lo que hacen es, con un volumen de entrenamiento bajo, medio-bajo, intentar aumentar el número de repeticiones efectivas. ¿Esto cómo se consigue? Pues también añadiendo técnicas de entrenamiento de alta intensidad, como se hacía en la Heavy Duty, por ejemplo, ¿no? En la Dog Crab también, que se utilizan este tipo de técnicas, como las Mio Reps y las Rest Pause, sobre todo. Y aquí, como comentábamos, era cuando hacíamos una serie, descansábamos, seguíamos haciendo repeticiones, porque estábamos bajo una condición de fatiga local, un reclutamiento de las unidades motoras, y aquí conseguíamos meter más repeticiones efectivas. Entonces, hasta aquí, hemos visto en lo que se basan este tipo de corrientes o sistemas de entrenamiento, que son muy positivos y que te van a hacer progresar. Básicamente porque cumplen los principios de entrenamiento. Al final, se basan en esta sobrecarga progresiva. Nosotros hacemos una serie, lo que tenemos que buscar es que la siguiente semana o la siguiente vez que hagamos este mismo ejercicio, saquemos más repeticiones o el mismo rango de repeticiones utilizar más carga para que a medio o largo plazo estemos moviendo más peso. Y esto, según este tipo de rutinas de entrenamiento, sistemas de entrenamiento, va a significar un aumento de masa muscular. Los que defienden este tipo de rutinas de entrenamiento es lo que comentan. Nosotros sabemos que también hay una estrecha relación, ¿no? Que cuando mejoramos el rendimiento, seguramente puede que sea un indicativo. Aparte de esta sobrecarga progresiva, como hablábamos, se basan en realizar rangos de repeticiones que van de 5 a las 15 repeticiones más o menos. Y como hemos comentado anteriormente, es el rango de repeticiones estrella para las ganancias de masa muscular. Aparte, meten un volumen de entrenamiento mínimo, lo que comentábamos, unir entre 6-12 series por grupo muscular a la semana, suficiente para que haya crecimiento y basan en esta sobrecarga progresiva. Aumentando este estímulo, el número de repeticiones efectivas, la carga de entrenamiento que vamos metiendo, por lo tanto, están cumpliendo estos principios básicos de entrenamiento. Y el grado de esfuerzo, que es básico, que es lo más importante, es lo que están explotando. Que el grado de esfuerzo sea muy, muy alto. Hay ciertos puntos de este tipo de sistemas de entrenamiento que a mí no me terminan de comenzar al 100% y es por ello que no los llevo en práctica. Pero esto no quiere decir que no sean buenos sistemas, todo lo contrario. Han funcionado durante muchísimos años, siguen funcionando porque se cumplen los principios básicos de entrenamiento que son los más importantes. Y uno de los puntos es que se meten demasiado ejercicios multiarticulares en la misma sesión ejercicios muy demandantes a nivel central que lo que hacen es que al principio del entrenamiento los ejercicios que vayamos a meter, que son muy demandantes, van a generar una fatiga central muy alta y los siguientes ejercicios que hagamos en la sesión no vamos a poder sacar estas series de calidad porque con una fatiga central alta después no se va a dar bien ese reclutamiento de las unidades motoras que nos interesa. Este es uno de los puntos que a mí no me gustan mucho y luego también esto va a seguir generando fatiga, fatiga, fatiga y es por ello también que necesitas descansar mucho más y por eso no se puede meter tanta frecuencia de entrenamiento. El problema de no meter tanta frecuencia de entrenamiento es eso mismo, que al final seguramente vamos a dejar de priorizar ciertos grupos musculares por esta fatiga central que es tan alta. Otra respuesta está relacionada con el ratio estímulo-fatiga. ¿Qué quiere decir esto? Que el estímulo va a ser muy alto cuando cuanto más cerca del fallo muscular estemos incluso si vamos más allá del fallo muscular pero la fatiga también va a ser extremadamente alta. Por lo tanto, si llegamos al fallo muscular de forma sistemática y además en ejercicios que son muy demandantes la fatiga se va a disparar. Entonces, como se va a disparar esta fatiga después, en las siguientes series que hagamos seguramente no vayamos a exprimir cada serie y no sea de tanta calidad. Es verdad que este sistema de entrenamiento baja el volumen de entrenamiento por ello mismo, ¿no? Porque al final hay que ser conscientes de que la alta intensidad produce mucha fatiga por lo tanto, no se puede tolerar tanto volumen de entrenamiento. Aún así, desde mi punto de vista, meter un estímulo tan potente puede llegar a ser contraproducente. Entonces, hay que remarcar que este tipo de sistemas de entrenamiento son para personas muy avanzadas y que llevan muchos años entrenando. De todas maneras, a mí me gusta aumentar el volumen de entrenamiento y repartirlo en diferentes ejercicios, meter una mayor frecuencia por grupo muscular a la semana y meter un estímulo más constante que seguramente no sea de tanta calidad cada serie, pero el cúmulo total del estímulo puede llegar a ser mayor produciendo menos fatiga. Aún así, lo que hablábamos, esto si se hace una buena programación se puede exprimir muy bien y se puede jugar muy bien con el ratio estímulo-fatiga. Como conclusión, decir que vemos que tiene puntos muy positivos, al final comparten los principios de entrenamiento, tanto las corrientes de entrenamiento que van, están relacionadas un poco más con el volumen de entrenamiento, las corrientes que van a muy alta intensidad, comparten los principios de entrenamiento que nos van a hacer crecer, por lo tanto, son dos corrientes de entrenamiento muy válidas y que de hecho vemos que se puede crecer y se pueden alcanzar fisicazos haciendo altas intensidades, no tan altas intensidades, va a depender mucho en el individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que intentamos siempre generalizar y decir que esto es lo mejor para todo el mundo cuando en realidad seguramente a un tipo de personas les vaya mejor un sistema de entrenamiento y a otro tipo de personas les vaya mejor otro sistema de entrenamiento. Este punto para mí es el más importante de todos. Y luego que todos los sistemas de entrenamiento y todas las corrientes de entrenamiento tienen sus pros y sus contras, pero normalmente los puntos positivos ganan y esto hace que sean efectivas. Así que equipo, esta es mi opinión sobre los sistemas de entrenamiento de alta intensidad, al final son muy válidos, os recomiendo que lo probéis, si lleváis tiempo entrenando esto es importante porque para aplicar muy alta intensidad tenéis que conocer vuestro cuerpo, tenéis que hacer la técnica de entrenamiento perfecta, perfecta, tenéis que centraros en mejorar la técnica de entrenamiento a tope y luego pues bueno, ya tendréis vuestros resultados. Así que sin más, espero que os haya gustado el vídeo, espero que podáis aprovechar la información que se ha comentado y como siempre os digo, no brain, no gain. 1, 2, 3, ¡Suscríbete!